El apagón en Venezuela esta mañana es total, comenzó oros minutos antes de las 4 de la mañana hora de Colombia. No son los mismos apagones regionales, parciales, que ha habido desde hace mucho tiempo en Venezuela. El de esta mañana es particularmente grave porque es prácticamente en todo el país. Imagínense un apagón de todo el país, que quiere decir sin comunicaciones, sin servicios públicos, sin cómo trabajar neveras o aparatos domésticos. La situación esta mañana es de crisis en Caracas y en las grandes ciudades. Desde Venezuela, Santiago Martínez. Hola Sinéstor, desde las 4 y 40 de la madrugada hora venezolana, 3.40 en Colombia, inició o comenzó este apagón eléctrico en toda Venezuela. En principio se pensaba que había sido solamente acá en Caracas, que amaneció totalmente a oscuras, pero luego poco a poco reportes vía redes sociales y grupos de WhatsApp confirmaron que en los 24 estados de Venezuela, de norte a sur y de este a oeste, pues hay fallas eléctricas total o parcial. Y es una falla eléctrica que aún no tiene una causa específica. El gobierno de Nicolás Maduro no ha dado una razón de por qué este apagón que comenzó, te repito, a las 4 y 40 de la madrugada acá en Venezuela, solamente hasta ahora el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, ha confirmado la información y diciendo pues que la vicepresidencia eléctrica, todo el protocolo eléctrico y todo lo que es el gobierno a nivel de Corpoelec, se encuentra trabajando para solucionar esta falla. Escuchemos. Se produjo en Venezuela un sabotaje eléctrico, un sabotaje contra el sistema nacional eléctrico que ha afectado a casi todo el territorio nacional. Los 24 estados están reportando de manera total o parcial la pérdida del suministro eléctrico. Y a las 4 y 45 de la madrugada estaban todos los equipos de Corpoelec y toda la vicepresidencia de servicios públicos activada, así como todo el gobierno nacional, para superar esta nueva agresión. Destacar que el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, a quien escuchábamos allí, único vocero hasta ahora del gobierno en confirmar este apagón y decir pues que están trabajando en restablecer el servicio, también ha señalado que todo esto es enfrentado por el gobierno a través o con un plan antigolpe, porque insiste él que todo lo que está ocurriendo el día de hoy y lo que viene ocurriendo desde hace varias semanas, es todo un plan de sabotaje para tumbar al gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy estamos enfrentándolo con los protocolos antigolpe, porque lo que hay en Venezuela desde antes del 28 de julio, durante el 28 de julio, y estos poco más de 30 días que han transcurrido, lo que hemos activado es un plan antigolpe, porque en lugar de asistir a unas elecciones el pasado 28 de julio, la opción del fascismo de la extrema derecha fue a destruir nuestras instituciones, fue a destruir nuestro sistema electoral y a provocar violencia y muerte en las calles. Destacar que obviamente producto de la falla eléctrica también hay fallas en el servicio de agua, no hay servicio de metro, al menos acá en Caracas, por lo cual se habilita transporte superficial y comienzan a sentirse algunas fallas en lo que es las comunicaciones en telefonía celular, porque después obviamente las antenas trabajan con electricidad y pues la batería alternativa comienza pues a tener ciertas fallas, porque te repito, ya van a ser tres horas sin servicio eléctrico acá en Venezuela, comenzó esta falla a las 4 y 40 de la madrugada y es una falla total en los 24 estados de Venezuela, Néstor. Santiago, gracias, 6 de la mañana, 19 minutos, ¿por qué no me sorprende, Felipe, que digan que esto es golpe, que esta es la derecha, que este es el fascismo, o sea, Nicolás Maduro hablando de golpe, el hombre que hizo el fraude, que se robó 4 millones de votos con todo el cinismo, digo, no me sorprende porque este es el libreto echándole la culpa siempre a los demás sobre el pagón de esta mañana. Lo decía usted más temprano, no demorará salir Maduro a decir que es la extrema derecha, que es desde Colombia, que es el fascismo, que es Elon Musk, bueno, en fin, ya sabemos cómo funciona eso y fundamentalmente pensaría yo, pero no lo sé, no lo sabemos, es incompetencia, Néstor, es que es un gobierno incompetente. Felipe, estaba haciendo la precisión que en Venezuela, usted que va tanto a Venezuela, Ricardo, se va la luz, un día sí y otro no, hay apagones, un día sí y otro también. Pero son parciales. Sí, Néstor, y son de dos o tres horas. Y habían venido recuperando la estabilidad de la infraestructura eléctrica en los últimos meses. Por eso causa tanta curiosidad que este apagón se presente en la coyuntura política actual, que sea un apagón casi masivo en todo el país, en 24 estados, nos decía Santiago, es decir, en toda Venezuela hay reportes de fallas eléctricas y con una duración tan extensa porque ya estamos hablando, Néstor, de que dura más de una hora y 30 minutos. No, un poquito más. Comenzó a las 4, faltando 10 para las 4. O sea, estamos completando dos horas y media de apagón en Venezuela en este momento. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Mucha atención.